tenemos la opción grabar que nos permite grabar pues en un pentagrama usando por ejemplo el controlador midi estamos hablando tanto el controlador midi lo que pasa que el controlador midi es una forma efectiva y rápida de poder grabar pues este con un instrumento real y para un músico es la forma más más efectiva de poder introducir las notas en el sibelius entonces con el controlador midi al poner la opción grabar empezamos a grabar pero ciertamente algo muy importante si se les damos si así tocamos en un compás por ejemplo en el compás superior la grabación solamente se va a hacer arriba veamos vamos a grabar observa en qué las notas que hemos estado tocando se han escrito en el pentagrama de arriba y es porque sólo se ha seleccionado el compás superior pero qué pasa si seleccionamos ambos compases el de arriba y el de abajo cómo hacemos mantener mantener presionada tecla shift y hacemos clic en cada uno de los compases ahora empezamos la grabación hagamos una esta grabación al personal botón grabación hay una frecuente de cuatro tiempos 1 2 3 4 grabando o ser en ahí como lo que hemos estado tocando se ha ido grabando se ha ido grabando tanto en el pentagrama de arriba de la clave sol como en la clave de fa entonces también en esa opción es importante saber elegir seleccionar dónde queremos grabar en qué sector